Para ti seré, y cada vez que asesinarme intentes, me verás brillar en los ojos de tu víctima, de la nueva, de la otra, y en la siguiente mirada muerta, radiante otra vez. Nunca estoy indefensa, a donde vayas, todo te recordará a mí, y en todo verás la tierra. Irónico será verte jugando al tigre con un mechón de mi melena. La poesía es conflicto y reflexión.